No tenés huevos! No soy opuesto! No le doy manis que enfocas y cualquier cosa ¿Qué es lo que quiero hacer? No sé cómo había... ¿Es cauto el año que viene? Acabo de decir lo mismo, termina la pandemia, no sirve más. Hay que tirar la gravedad de ustedes. A los pibes... ¡Comita! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! Decís que no tenés huevos, un regador es acá, pues. Si no, chau, no tenés huevos. ¿Qué es eso? ¿Puedes mejorar? ¿Puedes mejorar? ¿Puedes mejorar? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Se ponen bolas! ¡Ese es el... ¡Vamos, ahora ha entrado! ¡Se nos va por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Obrito! ¡Ese es la...